Y eres la luz que me guía, eres mi pan cada día, como te amo. Y eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo, como te amo. Y eres la luz que me guía, eres mi pan cada día, como te amo. Y eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo, como te amo. Llévame de tu lado, llévame de la mano, como te amo. Necesito cuidar, descansar en tus brazos, como te amo. Y yo estoy enamorado, y como te amo. Llévame de tu lado, llévame de la mano, y como te amo. Y yo estoy enamorado, y como te amo. Llévame a ese lugar, ¿dónde estás? Que la verdad que quiero ver, tu majestad, quiero sentir tu santidad. Llévame a ese lugar, ¿dónde estás? Que la verdad que quiero verte. Tu majestad, quiero sentir tu santidad. Llévame a ese lugar, ¿dónde estás? Que la verdad que quiero sentir tu santidad. Que la verdad que quiero verte. Y eres la luz que me guía, eres mi pan cada día, como te amo. Y eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo, como te amo. Llévame de tu lado, llévame de tu lado, llévame de la mano, como te amo. Y necesito cuidados, descansar en tus brazos, y como te amo. ¡Gracias!